Eduardo Yáñez llegó a cobrar alrededor de 65 mil dólares mensuales en la mejor parte como actor. Su carrera profesional estuvo llena de logros, pero en su vida personal no le ha ido tan bien que digamos, pues ha estado llena de conflictos y luchas que ha tenido que afrontar desde muy chavito. Eduardo Yáñez tuvo que criarse en una prisión de México, ya que su mamá era guardia en el centro penitenciario, debido a que su papá los abandonó. Chale, pobrecito. El mismo Eduardo contó en algunas entrevistas que desde muy pequeño tuvo que lidiar con batallas muy fuertes con tal de sobrevivir. Desde muy chavito vendía dulces en las calles, ilustraba botas, al mismo tiempo estudiaba. Cuando llegó a la adolescencia su vida tuvo un giro muy parecido al de las novelas en las que trabajaba, pues encontró una esperanza para su futuro en el fútbol americano y en la actuación. Ambas eran su pasión. Sus primeros pasos como actor se iniciaron en pequeñas obras barriales hasta llegar a grandes producciones como Corazón Salvaje, Amores Verdaderos, Guadalupe y otras que de seguro las viste. Sus grandes actuaciones llevaron a Eduardo a ganar nada más y nada menos que 65 mil dólares mensuales cuando trabajaba y 30 mil estando de vacaciones, según About Español. Pues vivía como todo un rey, hasta con vacaciones pagadas y todo. Pero como nada es perfecto en esta vida, mientras su carrera crecía como la espuma, su vida personal iba de picada. En 1987 se casó con Norma García. Como fruto de ese amor nació su hijo Eduardo Yáñez Jr. y luego de 10 años de relación la pareja se divorció. Para el 2021, el actor de Destilando Amor decidió darse una segunda oportunidad amorosa y sentó cabeza con Francesca Cruz. Todo parecía ser miel sobre juelas hasta que en 2009 la actriz lo denunció por abuso y abuso con las bebidas. Cruz le dijo a la revista TV y novelas que vivió un infierno al estar casada con él. Como si fuera poco, su hijo también lo acusó de algunas malas cosas que le dejó por los suelos. Meses más tarde, Yáñez tuvo un evento de alfombra y un presentador del programa El Gordo y la Flaca le preguntó insistentemente sobre el conflicto con su hijo. Él perdió los estribos y le cayó a madrazos. De seguro que de este chismesote sí te enteraste, pues no controlar su ira le costó caro al actor. Actualmente sigue trabajando en La Reina del Sur, pero su vida personal no va nada bien, hasta con decirte que se involucraron sentimentalmente con Fernando Colunga. Ándale, todo para mal, Yáñez. ¿Serán ciertos estos chismes? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.